Música Hey como estan gente de youtube espero que esten super bien el dia de hoy La verdad es que estoy muy feliz por sacar este resultado en el torneo de buga el dia de ayer En total saque 234 puntos y me posicioné en el top 3% de toda la region de NA West Y ustedes tal vez diran pero Alfredo eso es muy poquito son muy poquitos puntos y yo les diré Aquí es donde entra el porque quería hacer este video chavos Ayer estuve algo ocupado haciendo unas cositas por ahí y no llegue a las 7 hora a la cual empezaba pues el torneo Entonces la verdad ya no pensaba jugarlo porque llegue cuando me quedaban solo 2 horas vale solo 2 horas Y decidí probar solo una partida y me mataron literal cayendo osea literalmente se cancela todo Literalmente la clave fue que llamé a mi novia y me motivó a seguir jugando Osea imagínense imagínense lo mal que estaba no Entonces pues a partir de ahí empecé a hacer unas muy buenas partidas Y aprovecho para darles un consejo gigante pero gigante Siempre peleen su spot por favor osea Una parte ahorita van a ver en las partidas En una parte de la... de una partida yo iba cayendo en mi spot Pero otra persona iba muchísimo mejor que yo a ese spot Entonces dije mira me la voy a jugar Confío en mi habilidad y confío en lo que pueda hacer Y literal lo maté vale osea El tenía escopeta yo tenía un solo... solamente fusil Y lo maté osea casi se me cae el corazón ahí No van a escuchar mi voz de fondo porque pues estaba... no estaba conectado el micro Pero pues de verdad fueron muy 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 buenas partidas Y estoy feliz por sacar este resultado en tan solo dos horas Vale osea en dos horas... en dos horas y ocho partidas conseguí este resultado Osea imagínense jugarlas completas las cuatro Hubiera sido pero vamos eh Pero pues nada espero que te guste el video Y te dejo con las partidas Nos vemos en el siguiente video o directo Adiós 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!